Érase una vez que vivía una pobre viuda con su hijo. Su hijo Jack no trabajaba porque era un joven muy perezoso. Por eso casi no tenían dinero. ¡Mamá, hay algo de comer! ¡Tengo hambre! Cada día que pasaba se hacían más y más pobres. Hasta que llegaron a un punto en el que tuvieron que vender su vaca leche blanca. Porque ellos ya no podían alimentarla. La madre de Jack le dijo que llevara la vaca al mercado y la vendiera al mejor precio posible. Quizás entonces pudieran comprar algo para comer. Camino del mercado. Jack se encontró con un anciano un tanto raro. El anciano miró a la vaca, se dirigió a Jack y le dijo. ¡Hola, hijo mío! Si me das esta vaca te daré cosas muy valiosas a cambio. Jack estaba muy feliz de escuchar esto. El viejo sacó cinco habichuelas de su bolsillo. ¿Habichuelas? Pero estas son habichuelas mágicas. Jack, por supuesto, no le creyó al principio. Pero el anciano insistió. Mira, jovencito. Pareces un buen y brillante chico. Toma estas habichuelas mágicas. No te arrepentirás. Confía en mí. Jack le creyó al anciano y le dio a leche blanca a cambio de las habichuelas mágicas. ¡Feliz con el intercambio que había hecho, Jack corrió a casa! ¡Má! ¡Mira lo que tengo! Al ver a Jack correr tan emocionado, su madre pensó que vendió la vaca por mucho dinero. Pero entonces, cuando Jack le mostró los granos mágicos, su madre estaba bastante molesta. Lanzó las habichuelas mágicas en el jardín y envió a Jack a su habitación. Estás castigado en tu habitación y no sales hasta que te diga. Y no hay cena para ti esta noche. Por la mañana, Jack miró por la ventana y no podía creer lo que veía. Desde la ventana de su dormitorio pudo ver un tallo creciendo muy rápido. Esto no era ni un árbol ni una flor gigante. ¡Esto era una habichuela mágica! Jack saltó sobre la habichuela gigante desde su ventana. Usando las hojas y las enredaderas como los peldaños de una escalera, comenzó a trepar por las habichuelas. Después de un tiempo, se encontró en un lugar extraño donde todo era mucho más grande de lo normal. Vio un camino lleno de flores y una casa muy grande al final. Jack llegó a la casa y llamó a la puerta. Una mujer gigante contestó. Eh, bueno, le iba a preguntar si tenía algo de comer. Sí, sí, pero debes desaparecer antes de que mi marido regrese porque le encanta el sabor de los niños pequeños y por eso se los come. Jack ciertamente estaba un poco asustado, pero también tenía mucha hambre. Justo cuando estaba sentado a la mesa para comer algo, escuchó a alguien hablando afuera con voz profunda. Fui, fi, fo, fam. Huela un niño con mi nariz. Crudo, cocido, no me importa. Me lo comeré y estaré feliz. La mujer llamó a Jack. Escóndete en el horno en este instante, hijo mío. Jack rápidamente se escondió en el horno. El gigante entró en la cocina y comenzó a husmear. ¡Puedo oler a niños! ¿De qué estás hablando, querido? Probablemente huelas la carne de ayer que le he dado a los gatos. Después de haber terminado su cena, el gigante comenzó a contar su oro. Después de un corto tiempo, estaba cansado de contar el oro y se quedó dormido. Jack salió del horno y tomó una bolsa de oro. Arrojó la bolsa justo debajo de su habichuela mágica. Y se bajó aferrándose a la habichuela. Encontró la bolsa de oro que tiró y corrió enseguida a su casa. Cuando la madre de Jack vio el oro, ella estaba muy feliz. A partir de ese día no habría más pobreza ni hambre para ellos. Pero después de unos meses, todo el oro que tenían se les acabó. Sin otra opción, Jack trepó el tallo y fue a la casa de los gigantes. Esta vez, la esposa del gigante estaba un poco sospechosa de él. La última vez que estuviste aquí, perdimos una bolsa de oro. Pero aún así, ella sintió lástima por el niño y lo invitó a pasar. No mucho después, el gigante llegó a casa. Al escuchar la canción del gigante, Jack rápidamente saltó al horno. Después de acabar su cena, el gigante le pidió a su esposa que trajera a su gallina. Cuando su esposa trajo a la gallina, le ordenó a la gallina que pusiera un huevo. Dejando a Jack completamente sorprendido, la gallina puso un huevo dorado. Y cuando el gigante fue a su habitación a descansar, Jack salió del horno. Y tomó la gallina y se apresuró hacia abajo. Gracias a los huevos de oro, Jack y su madre fueron ricos una vez más. Pero después de que pasó un tiempo, Jack decidió volver a probar su suerte y comenzó a escalar el tallo mágico. Esta vez entró en la casa sin servicio por la esposa y se escondió en una gran olla de cobre. Un tiempo después, el gigante volvió a casa. Fí, fai, fo, fam. Vuelo a un niño con mi nariz. Crudo, cosido, no me importa. Me lo comeré y estaré feliz. Esta vez la esposa del gigante quería que Jack fuera atrapado. Si hay un niño por aquí, entonces debería estar en el horno. Por supuesto, Jack se había escondido en otro lugar esta vez. El gigante y su esposa estaban decididos a encontrar al niño, pero aunque buscaron por todas partes en la casa, simplemente no pudieron encontrarlo. Después de su cena, el gigante puso un arpa de oro sobre la mesa y entonces le ordenó tocar. Tocando canciones de cuna, el arpa puso al gigante a dormir. En ese momento, Jack sabía que deseaba esa arpa más que ninguna otra cosa en el mundo. Para obtenerla, trepó por la rodilla del gigante mientras dormía. Saltó sobre la mesa y sobre el arpa. Pero sucedió algo realmente inesperado. ¡Ayuda! El arpa gritó. Y Jack saltó por la mesa con el arpa en la espalda. El gigante despertó y comenzó a correr detrás de él. Jack comenzó a deslizarse por el tallo de la bichuela lo más rápido que pudo y el gigante lo siguió. Cuando llegó a casa, Jack llamó a su madre. ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Trae el hacha! Ambos comenzaron a cortar el tallo de las habichuelas. Y finalmente el tallo de las habichuelas y, por supuesto, el gigante, cayeron al suelo con un gran estruendo. Estaban a salvo del gigante. ¡Oh, Dios! ¡Estamos a salvo! Estaban bien. Pero Jack estaba muy arrepentido de todas las cosas que había hecho. Casi pierde la vida debido a su codicia. Le prometió a su madre que nunca más volvería a robarle a nadie y que trabajaría muy duro de ahora en adelante. Desde ese día, Jack y su madre nunca más fueron pobres. Y sí, tenían a la gallina poniendo huevos de oro para ayudar, pero Jack también no dejó de trabajar nunca más. Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana en el este, que vivía un carpintero llamado Alí Babá. Vivía una vida pobre con su esposa. Alí Babá iba al bosque con su burro para cortar leña y luego la vendía en la ciudad para ganarse la vida. Un día, fue al bosque a cortar leña. De repente, se dio cuenta de un grupo de jinetes que venían hacia él y no parecían amigables. ¡Ellos deben ser ladrones! ¡Debo esconderme ahora! Alí Babá escondió su burro detrás de los arbustos y subió a un árbol. Al llegar, los hombres se detuvieron justo debajo del árbol. Alí Babá contó exactamente cuarenta de ellos. Los hombres tomaron algunas bolsas pesadas de sus caballos. Alí Babá se dio cuenta de que estos hombres eran ladrones. El jefe de los ladrones se dirigió hacia una gran roca y comenzó a gritar. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! De repente, ocurrió algo muy inesperado. La gran roca se abrió como una puerta. Y apareció una cueva. Los ladrones entraron uno por uno llevando las pesadas bolsas. Después de que el último entró, la puerta se cerró automáticamente. Alí Babá quedó sin palabras por lo que vio. Después de un rato, la roca se abrió de nuevo y los ladrones salieron. Por fin, su líder salió. Se dirigió hacia la puerta y dijo... ¡Ciérrate, sésamo! ¡Ciérrate! La gran roca se cerró de inmediato y los ladrones saltaron sobre sus caballos y se fueron. Alí Babá bajó del árbol y fue directamente a la gran roca. Gritó las palabras que memorizó. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! La puerta se abrió con un ruido fuerte. Alí Babá entró vacilante. Se quedó atónico con lo que vio. El interior estaba lleno de oro, plata, telas valiosas, diamantes y cofres de tesoros. Miró a su alrededor. Cogió tres bolsas y se fue. Se dirigió hacia la roca y repitió lo que escuchó del jefe de los ladrones. ¡Ciérrate, sésamo! ¡Ciérrate! Puso todas las bolsas en su burro y se dirigió a casa. Cuando llegó a casa, le mostró las bolsas a su esposa. No podía creer lo que veía. Pensó que Alí Babá las había robado. ¿Dónde encontraste todo ese oro? Alí Babá le explicó todo lo que había sucedido. Eso la hizo muy feliz y empezaron a desempacar las bolsas. ¡Oh! ¡Veamos cuánto dinero tenemos! No, cabemos un hoyo para enterrar el oro. ¿Por qué no vas a cavar un hoyo mientras le pido a tu hermano Kasim una taza de medir? El hermano de Alí Babá, Kasim, era un rico comerciante, pero era muy codicioso. Nunca ayudó a Alí Babá. Así que le advirtió a su esposa. No le digas nada sobre el oro. Nadie debe saberlo. Su esposa fue a la casa de Kasim y le pidió una taza de medir. Sabiendo que eran muy pobres, Kasim le preguntó de inmediato. ¿Para qué necesitas la taza de medir? ¡No tienes dinero! Su esposa inmediatamente inventó una mentira. Por supuesto que Kasim no le creía. En secreto, puso un poco de miel debajo de la copa y se la dio a la esposa de Alí Babá. Cuando su esposa volvió a casa, comenzaron a medir el oro. Y Alí Babá enterró el oro que había contado en el hoyo. Después de enterrar todo el oro, su esposa trajo la taza de medir de nuevo. Pero ella no se dio cuenta que había quedado una moneda de oro pegado bajo la copa. Cuando Kasim cogió la taza, miró directamente debajo. Cuando vio el oro, se sorprendió. Me pregunto de dónde Alí Babá sacó este oro. Kasim no pudo dormir toda la noche. Cuando amaneció, se levantó y fue directamente a la casa de Alí Babá. Y le mostró el oro que estaba pegado debajo de la copa. Alí Babá, pensé que eras pobre. ¿Dónde encontraste este oro? Dímelo ahora. Alí Babá le contó todo para que no le contara a nadie más sobre el oro. Si no me muestras dónde está este hoyo, le diré a los ladrones lo que has hecho. Pero Kasim... Alí Babá sabía que Kasim haría lo que dijo. Sin opción, fueron a la cueva juntos. La cueva está justo detrás de esta roca. Ahora alejémonos de aquí. Los ladrones podrían llegar en cualquier momento. Alí Babá y Kasim volvieron a casa, pero Kasim seguía pensando en la cueva. De inmediato tomó dos burros con él y volvió a la cueva. Cuando llegó delante de la cueva, repitió las palabras que aprendió de Alí Babá. ¡Ábrete, Sésamo, ábrete! La gran roca de pronto empezó a moverse y la puerta de la cueva se abrió. Kasim no podía creer lo que veía. El oro brillante lo cautivó. Deprisa, comenzó a llenar las bolsas que había traído con tanto oro como pudo. Cuando no tuvo más espacio, regresó a la puerta. Pero la puerta estaba cerrada. Pero olvidó las palabras para abrir la puerta. Así que empezó a inventar palabras para intentar abrirla. ¡Ábrete, puerta, ábrete! ¡Ábrete, roca, ábrete! ¡Ábrete, trigo, ábrete! Intentó e intentó, pero la puerta no se abrió. Empezó a entrar en pánico. Buscó otra puerta, pero no pudo encontrarla. Después de un corto tiempo, los ladrones regresaron a su cueva. Cuando vieron los burros de Kasim, sospecharon y sacaron sus espadas. ¡Ábrete, Sésamo, ábrete! Cuando la puerta se abrió, los ladrones capturaron a Kasim de inmediato y lo castigaron ahí mismo. Así que este fue el ladrón que robó nuestro oro. Cuando llegó la noche y Kasim no regresó a casa, su esposa se puso muy preocupada. Corrió a la casa de Alibaba y pidió ayuda. Alibaba también estaba preocupado por lo que le había sucedido a Kasim. Así que fue a la cueva y vio a los burros de pie justo enfrente de las puertas. Fue entonces cuando supo que su hermano estaba dentro y había sido asesinado por los ladrones. Fue a ver a su mujer y le contó todo. Decidieron no decirle a nadie sobre esto. Después de un tiempo, Alibaba y su esposa comenzaron a vivir en la casa de Kasim. Comenzaron a dirigir su negocio y lo hicieron crecer en un negocio más grande. Se hicieron más y más ricos. Durante este tiempo, el líder de los ladrones se dio cuenta de que el oro en la cueva estaba disminuyendo cada día. Así que ordenó a uno de los ladrones a vigilar si algo sospechoso estaba sucediendo. Ve a la ciudad y busca a alguien que recientemente se haya hecho rico y comenzó a gastar mucho dinero. Cuando el ladrón caminaba por el mercado, vio a Alibaba haciendo compras con oro en sus manos. Así que lo siguió a casa. Cuando Alibaba entró en la casa, el ladrón marcó su puerta. Cuando se oscureció, la esposa de Kasim salió a poner agua fresca para los animales. Y cuando lo hizo, vio las marcas en la puerta. Ella se dio cuenta de que no era por una buena causa. Así que tomó un cubo de pintura y marcó todas las puertas del barrio. Tan pronto amaneció y los 40 ladrones llegaron. Encontraron la casa de Alibaba. Pero cuando vieron que todas las puertas estaban marcadas por igual, no les quedó opción más que regresar. Pero su líder estaba decidido a encontrarlo. Se disfrazó y comenzó a pasear por el mercado. Finalmente encontró a Alibaba y lo siguió a casa. Llamó a la puerta. Alibaba respondió. Vine de un largo camino. Traje jarros llenos de aceite de oliva. He oído que usted es el comerciante más rico de la zona. Tal vez le gustaría comprarlas. Alibaba invitó al jefe ladrón a casa para cenar esa noche, pensando que él también era un comerciante. El ladrón llevó las 40 jarras de aceite de oliva a la casa de Alibaba. Alibaba hizo que sus criados prepararan una buena mesa. Alibaba quería recibirlo esa noche en su casa. Por supuesto, aceptó la oferta. Cuando Alibaba y el ladrón cenaban en la mesa, la sabia esposa de Kazim se dirigió a mirar los jarros de aceite de oliva. De pronto escuchó algunos ruidos. ¿Debemos salir? No, no, aún no es tiempo. Cuando se enteró de que había ladrones en el interior de las jarras del lugar de aceite de oliva, sabía que se trataba de una farsa. Inmediatamente fue a la cocina e hirvió aceite. Luego regresó y vertió el aceite hirviendo en cada uno de los jarrones. Por supuesto, los ladrones silenciosamente se frieron. A la medianoche, cuando todos estaban dormidos, el líder se acercó a los jarros. ¡Pueden salir ahora! Cuando no hubo respuesta, volvió a preguntar. ¿Están durmiendo? Cuando volvió a preguntar y no recibió respuesta, abrió uno de los jarros. Estaba aterrorizado con lo que vio. Y sabiendo que también iba a ser atrapado, huyó y nunca volvió. Por la mañana, la esposa de Kazim le contó a Alibaba todo lo que había sucedido. Ahora sabían que ya no necesitaban preocuparse por los ladrones. Así que Alibaba y su familia vivieron una vida feliz y rica.